En el acto central en conmemoración al 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, el mandatario Daniel Ortega se refirió sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua y recordó a quienes se están priorizando en el plan de vacunación voluntaria. Tenemos que seguir guardando las medidas para evitar que se produzcan un mayor número de contagios del famoso virus del COVID-19, que ahora está acompañando de la influencia, que la influencia también no hay que subestimarla. Hay que alegrarnos con la batalla que estamos librando, que es una batalla por el pueblo, que es una batalla por todos los nicaragüenses, porque nosotros desde el gobierno, no hacemos excepciones. Es decir, ahora no se trata que porque los ricos antes hacían barbaridades, ahora nosotros vamos a hacer barbaridades contra los ricos y no les vamos a dar atención médica, no. ¿Que no se les va a aplicar la vacuna? La vacuna viene para todos, pero, como hemos dicho, primero, para los casos más graves. Las personas que tienen cáncer, las personas que padecen de problemas renales y tienen que hacer tres diales, hemodiales a la semana. Duro eso, duro. Los que tienen padecimientos serios del corazón. Entonces, son las personas que hay que proteger en primer lugar. Son miles. Y no importa que sea pobre o que sea rico. A todos se les va a aplicar la vacuna. Ya se está haciendo y se continuará haciendo. Por su parte, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, aterrizó el discurso y recordó la gesta histórica de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Viendo las fotografías de la cruzada, de la salida de los muchachos y muchachas, y de los encuentros en las viviendas humildes del campo y de las comarcas, en las zonas urbanas, nos nutríamos nuestro corazón agradecido a Dios en primer lugar, porque nos ha permitido vivir todas esas experiencias, que son experiencias victoriosas de nuestras convicciones de cristianismo, de bien común, de solidaridad, compartir el pan de la enseñanza. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.